That's all right, cause we both know who's gonna score tonight Si mami, baby, yo soy un lobo, me va a dar un beso del horror Ese lunar que tienes junto a tu boca No se lo deja a nadie, cositas lindas que a mi me trae No vale tu miradera con mi mujer, que te pasa, que te pasa, Rafa ¡No lo hagas! El lunar, ¿te gusta así o le pongo pelo? Espero que se hayan disfrutado de esta unión de nosotros dos en ese video de comedia Aquí en mi canal de YouTube, pero les tiene un mensaje Cosita linda, ya está en todas las plataformas, familia, Marco te amo Te amo, hermano Con y sin lunar, papi, ¿viste? Ok, señores, aquí abajo les dejo el link porque quiero que vayan corriendo ya a ver ese video clip, pero ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!